Que todo es invierno, no hay noción en mi corazón No sé si te hice daño, perdón Sé muy bien que te hice sufrir demasiado Cómo borrar el dolor que en tu vida he causado Por mi error Vamos a grabar ese último premier error Completo, completo ¿Completo? ¿Seguro? ¡Muy bien!